Con la presencia de funcionarios del Partido Comunista de Cuba en el territorio, además de jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de la Región Militar, fueron ascendidos varios oficiales al grado inmediato superior en Sinfuegos. Asimismo, valiosos hombres y mujeres fueron condecorados con la medalla por el Servicio Ejemplar en las Fuerzas Armadas, con la medalla Ignacio Agramonte de Tercera Clase, entre otras distinciones, a la vez que otros compañeros recibieron el carné que los avala como integrantes del Partido Comunista de Cuba. Los jóvenes hemos aprendido la historia, sabemos incendiar cada estrategia, hemos nacido y nos hemos criado en los difíciles tiempos del periodo especial, nos entrenamos en el fragor de la batalla de ideas, ya no tenemos la presencia física del comandante para alertar ante cada momento peligro, para anunciar que hay intentos desestabilizadores para decirnos qué hacer, pero tenemos su legado, ese que es inmortal y nos traza el mundo. Y tenemos la guía cester de la actual dirección del país, ser condecorado en si es un gran significado patrónico y revolucionario, este sentimiento se engrandece y se multiplica a luz. Es por ello que asumimos una nueva responsabilidad, una etapa superior de nuestras vidas y un compromiso maturero sobre el libro que se funde en el pueblo de Cuba. A la vocación asistieron como invitados, generales y coroneles de la Reserva para constatar la significación del histórico momento para todos los reconocidos. Liz López García, Notizur.